Hola buenas tardes y este es un recorrido por Frichos de Gran Patio en Pachuca Hidalgo y lo que encontramos este día fueron estos cráneos son de cemento o si yo creo que es cemento pero están muy bien hechecitos también encontramos estos esqueletos parece como si estuviera haciendo yoga estos ya la otra vez los habíamos visto pero todavía hay en negro y en blanco también en este Frichos de Gran Patio en Pachuca tienen la colección de Jack aquí se las enseño tienen el tazón tienen el plato hondo el vaso la palomera y ya solamente quedaba un mantel pero los manteles están bien bonitos pero ya nada más quedaba uno aquí ahorita se ve pero estos más ahorita se los enseño creo que esta colección ha tenido mucho éxito porque la veo mucho en Facebook y aquí se la estoy enseñando también tienen los vasos para el agua aquí está el mantel que les digo se me parece bien bonito y no está delgadito está está grueso está muy bien y aquí solamente tienen este diseño de palomeros que a mí me gustan más el otro diseño también tienen este mantel en forma de tela araña está grandecito y encontramos estos cuatro mantelitos son de tela también son de tela araña dice que son manteles individuales contiene cuatro piezas y también se ven bien lo que también tienen aquí en este frichos son estos frasquitos de vidrio en los dos tonos ese como marrón o café y ese transparente encontramos por aquí esas arañas transparentes para decorar algún lugar y tienen los dispensadores de jabón también de cráneo de calabaza y de fantasma también tienen los cerditos y ya pasando dentro de walmart encontramos estas rebajas de estos muñecos de marvel de ciento ochenta y nueve ciento noventa pesos a noventa y nueve pesos creo que está muy bien la rebaja para que ya vayas comprando tus regalos para navidad o para los reyes creo que es muy buen muy buen descuento para los niños que les gustan estos luchadores o bueno yo les enseño lo que encuentro de descuento para que si algo les interesa vayan a la tienda más cercana de su casa y lo puedan encontrar miren aquí a mí me gustó este luchador en color morado y a luna le gustó creo que el capitán américa algo así de esta línea de estos se llama la línea se llama tasti es son utensilios de cocina tienen rebaja disculpen que no puedo ver bien pero están hasta arriba pero yo les aviso por si algo les interesa lo vayan a buscar a sus tiendas como les digo por donde ustedes vivan donde ustedes tengan un agua al mar cerca y miren está este abre latas de 199 está en 105 es su segunda liquidación y aquí están estas tacitas medidoras en 75 pesos el batidor globo en 55 lo que está al lado ya no había no sé que era no alcancé a grabar pero miren todo esto que les voy a enseñar a continuación está en su segunda liquidación como ese molde para pancake en 35 pesos está muy muy bonito también tenemos por acá este molde para rosca en 55 pesos recuerden están en su segunda liquidación y todavía hay varias piezas del de pancake ya no había nada más esa pero de rosca si hay y también de el molde desmontable también de ese había bastantes 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 pero si había como unas nueve piezas este está en 85 pesos y me gusta el tono de los moldes es como bueno es color que beige si creo que es beige y se me hace muy bonito y aparte pues están a muy buen precio porque ahorita bueno estos que les pongo aquí es otros que había que ya no hay pero por si ustedes quieren hacer la captura de pantalla y checar si hay en donde ustedes viven pues vayan miren también está este para hacer pies y este está en creo que 75 pesos son todos estos de buena calidad y aquí yo se los estoy mostrando aquí ya están estos del otro color y es su precio normal 179 para que ustedes vean que la verdad si valen la pena los descuentos de estos moldes para hornear miren aquí se los enseño no sé si cambia el material pero los dos se ven muy resistentes siento que solamente cambia el color porque es la misma marca pero el molde para pay 179 el molde de rosca 99 pesos el molde para pan panqué 85 pesos el que no vi fue el desmontable y aquí encontramos esta otra oferta que es un tripié de la marca Advio está en su segunda liquidación en 129 pesos creo que está muy bien el precio y aquí se los enseño estas son cosas que están en liquidación todavía falta una rebaja más y esperemos alcanzarla miren aquí está el precio 129 segunda liquidación de 199 pesos y hay varias cosas en liquidación como ese micrófono también en 64 pesos su precio era de 99 y aquí les enseño que hay varias cosas que este foco inteligente smart yo no sé qué sea eso enchufes no sé pero miren de 600 a 389 bueno yo aquí se los enseño ya ustedes han de saber que es yo la verdad no sé bien qué cosas son pero están en su segunda liquidación por si ustedes andan buscando algo aquí yo se los enseño como eso que dice que es una placa intel en 305 en su segunda liquidación y aquí hay más cosas si algo les llama la atención o les interesa pues solo hagan una captura de pantalla y aquí van a poder ver miren como esas conexiones esos enchufes están en 649 en su segunda liquidación abajo están el kit de alarmas para casa ese ya se los había enseñado también la otra vez pero no había visto todo lo que está acá hay pilas para los aparatos de los aparatos auditivos esas están de 20 a 13 pesos también hay pilas este doble A y triple A pero esas están en 84 pesos pero yo pasé unas de las triple A y estaban en 60 entonces es cosa que ustedes chequen pero yo aquí les enseño lo que encontré de oferta también están de oferta esas crayolas a 6 pesos ahí dice que su precio era de 17 ya están a 6 pesos esas porterías están en su última liquidación en 399 pesos y en los de ropa están esos conjuntos como para hacer ejercicio ese top se me hace que son de buena calidad se ven muy bien esos están en su última liquidación en 40 pesos ahorita ustedes van a ver su precio era de 199 precio original su segunda liquidación estaban en 80 y ahorita ya están en 40 por si les interesa todavía había algunos porque una señora se llevó como unos 20 estas playeras también están en liquidación están en 40 pesos y están bonitas hay diferentes diseños y aquí les enseño esta miren yo se le voy a traer alguna pero no pues después me arrepentí porque dije no ni se la va a poner de 109 está a 40 pesos miren ahí les enseño los que dejó esa señora todavía y hay varía ropa en liquidación como esos vestidos en 120 hay pijamas pero todo todavía pues no no está tan económico verdad y por acá lo nuevo que vimos para día de muertos son estos que están aquí miren esqueletos están chistosos miren este como se le ven los ojos y tiene su sombrero y todo se me hacen muy graciosos esos tienen un precio de 119 pesos pero están grandes no están tan chiquitos también hay tazas de calabaza esas cuestan 100 pesos aquí se las estoy enseñando miren y están esos dispensadores en 299 y están estas estos venenos o estos brebajes son dos diferentes este diseños ese brebaje para brujas y aquí están estos que no sé por qué cuestan tan caros 159 pesos y es un frasco bien chiquito estas si huelen esas velas si huelen cuestan 43 pesos están chiquitas pero si huelen y esas macetas están grandecitas muy lindas 119 pesos no están pequeñas están bien estos tienen foco pero pues no lo podía grabar y prender pero aquí se los enseño y ya pasando a joy encontramos estas velas miren me gustaron esas velas son de papel las más chiquitas cuestan 15 pesos pero me encantan porque tienen dibujado al taquero a la enfermera al bombero miren esa es la enfermera pero estas ya son de vidrio estas cuestan 30 pesos aquí está la enfermera aquí está el señor de los tacos está también más adelante vamos a ver al cocinero miren están bien bonitas y por acá adelante vamos a ver al bombero la verdad que si están bonitas y cuestan 30 pesos y también tienen de nuevo estos vasos de melamina de coco están bien bonitos cuestan 30 pesos tienen el vaso tienen el tazón miren qué bonito está y también tienen el plato extendido cada uno cuesta 30 pesos y de fantasmitas también tienen el tazón miren qué chulo tienen el plato y esta es una charolita botanera esa igual cuesta 30 pesos y aquí les enseño estas lapiceras que la otra vez que fui se me acabó la pila pero miren qué bonitas están esas cuestan 50 pesos y son de excelente calidad tienen varios diseños no sé a Luna si le van a gustar pero ahorita le voy a preguntar cuál le gusta para irse a comprar porque están bien bonitas miren aquí hay más se las enseño y en esta ocasión trajeron más porque la otra vez había más poquitas pero yo creo que si se están vendiendo porque están muy bonitas y recuerden cuestan 50 pesos y hay diferentes diseños hasta esa también puede ser una opción para regalar para ir comprando los regalos para navidad bueno para que no se te haga pesado y miren esto fue lo que más me encantó de la tienda joy son esas luces led estas traen 20 foquitos y cuestan 25 pesos bueno estas azules cuestan 35 pero estas de colores 25 bueno la cajita tiene los precios pero están muy muy bonitas hay verdes hay azules creo que todas traen 20 focos creo que si mis favoritas fueron esas estrellas y esos copos de nieve miren que bonitas están hay la luz blanca la luz amarilla están muy muy bonitas yo pienso que esas si se van a vender bastante y se van a terminar porque ahorita para navidad quedan muy bien y miren aquí están estas otras pero estas solamente traen 10 luces cuesta 25 pesos pero aquí nos enseña cómo se ven ya en un jarrón la verdad que están muy bonitas bueno a mi parecer y estas otras igual están bien bonitas para una botella hasta trae el corcho esas cuestan 25 pesos y traen 15 luces bueno eso si creo que trae 15 luces también están estas velas con batería velas con luz LED y tienen varios cuadros yo no los había visto nunca había puesto atención pero tienen varios portarretratos muy bonitos mi favorito fue este está bien pesado es medida 5 por 7 dice es que no alcanzo a leer en centímetros pero aquí se los enseño están bien bonitos y todos cuestan 25 pesos por si alguno les llama la atención recuerden esta tienda está dentro de la plaza de gran patio por donde está el área de comida ahí está está al lado de donde venden sushi ahí está y les va a encantar porque hay cosas de varios precios lo más caro que he visto es lo de 50 pesos no sé si haya cosas más caras pero valen mucho la pena y miren ya pusieron un anaquel o un espacio especial para poner esos barnices de esa marca y hay muchos colores bien bonitos me encantó como se ve falta poquito para que lo terminaran de llenar pero se ve bien bonito y en oferta estaba en 15 pesos este algodón ecológico yo creo si y estos también estaban a 15 pesos también por acá vemos el agua oxigenada de 25 a 20 dice que son productos nuevos yo creo que están en oferta para que los pruebes y después los sigas comprando pero están muy bonitos muy bonitos son muy funcionales perdón como este alcohol en spray también para desinfectarte de 25 pesos ahorita está a 20 buenas tardes a todas y a todos este es otro video el día de hoy el día de hoy nos tocó ir a hacer un recorrido por la tienda de walmart de prichos de walmart y la tienda de joy así que estuvo muy interesante verdad hubo muchas cosas bonitas bueno espero les hayan gustado a mí de joy me encantaron las lucecitas no sé si a ustedes si a ustedes también les gustaron por favor déjenos un comentario cual comprarían porque la verdad que están bien bien bonitas y también los platitos de coco porque ya ven que a mucha gente le gusta la película de coco entonces aquí en los comentarios déjenos qué fue lo que les gustó más o qué ofertas les gustó más de lo que encontramos el día de hoy qué ofertas comprarían y bueno comenzamos para que el video no se haga muy largo el día de hoy en walmart el aguacate estaba a 34.90 y traje un kilo todos están verdes pero lo que hago es que este los pongo los envuelvo para que se vayan cociendo rápido y no los podamos comer les voy a grabar cómo le hago para que ustedes vean y también compré un pepino para hacer agua de pepino ahí tengo dos pero para que no me quede sin pepinos este estaba a 19.90 el kilo y qué más trajimos por acá traje frijol negro de esta marca great value este es de 900 gramos y este me costó aquí tengo el ticket para no estar adivinando me costó 23.50 ahorita voy a poner unos frijoles porque mañana se me antojaron unas enfrijoladas entonces ahorita lo voy a poner a cocer la mitad no todo traje el arroz que me gusta comprar ahí en walmart es arroz super extra de 900 gramos este tiene un precio de 19 pesos y me gusta mucho cómo se coce no se me bate tanto tanto y qué más trajimos por aquí o a luna le traje este ranch clásico dice que es aderezo y dip ranch clásico es de 600 no de 464 gramos aquí dice mire aquí dice perdón me estoy trabando aquí dice miren classic ranch a luna le gusta mucho cuando come pizza pollo pescado entonces este siempre compro el otro pero ese ya subió como 10 pesos más entonces traje este que me salió en 39 pesos y lo vamos a probar y ya les estaré ya les estaré dejando saber si nos gustó o no nos gustó y esto también lo compré ahí me costó 7 pesos este es para mi mamá para su teléfono a ver si le gusta y se lo quiere poner yo me compré uno la semana pasada y me sirve bastante entonces este está en 7 pesos hay bastantes y espero le guste a mi mamá y en joy también compré estas bolsas que la otra vez que las compré me costaron 25 pesos y el día de hoy hace 15 días las compré y el día de hoy me costaron 20 pesos no sé por qué bajaron pero me costaron 20 pesos y otra oferta que encontramos fue esta miren son unas ligas para el cabello luna cuando era chiquita siempre traía la mano llena de estas ligas y ahora le traje estas pero van a ser la mitad para ella y la mitad para mí de 50 pesos estaban al vinieron saliendo en 15 pesos creo que estuvo muy muy bien la compra y trae bastantes para ella y para mí para que nos duren para muchos días y otra gran oferta que yo quería desde cuando esta rosca este molde de rosca que pan dice miren es este hay un pedazo de cáscara de manzana miren es este para hacer gelatinas para hacer panes para hacer pasteles de rosca este me costó 55 pesos con dos centavos está en su segunda liquidación en el video como ustedes pudieron ver y yo desde cuando lo quería pero estaba en 100 y en 100 y no lo compraba y ahorita que lo vi en su segunda liquidación no dudé en traérmelo porque la verdad si se siente resistente de buen material a ver si el fin de semana voy por el molde desmoldable ese cuesta 80 pesos 82 y el otro chiquito para panque cuesta 30 pesos quiero comprarme un horno eléctrico y hacer varios panes panes de hot cakes no sé como que a ella si le gusta algo la cocina o mucho entonces quiero tener los utensilios para que ella lo pueda hacer y se le faciliten malas cosas y sepa hacer su comida ella dice que hace su comida saludable y creo que es algo muy bueno para ella y bueno chicas y chicos es todo espero que alguna oferta les haya gustado y si de ustedes de todas y de todos las veo mañana en otro próximo video hasta mañana bye